Comenzamos con la revisión del partido disputado en Gualaseo, en Azogues, realmente contra Deportivo Cuenca. Gualaseo se pone adelante con este gol de Joaquín Berejés, de penal. El ex 9 de octubre se encarga de poner adelante al equipo local. Sin embargo, ya terminándose el partido, había ingresado Diego Ávile y gol del ex. Media vuelta, primera pelota que tocaba y faltando muy poquito para la finalización. Con el empate, el Deportivo Cuenca ante un Gualaseo necesitado, que necesitaba el triunfo para salir de zona del descenso. En hecha leche, Mujuk Runa recibió a Cumbayá, Sergio González, de gran año. El argentino se encarga de poner así la primera. Todo tuvo como origen un córner, Ledesma va al primer palo. Esta pelota que se la bajan muy bien para que Sergio González se encargue de poner el 1 a 0. Muy buena temporada para el argentino. Pase profundo para Hansel Batalla, gana la raya de fondo y luego pone centro para que otro argentino. Para que Maciero se encargue de poner el tanto del empate para el conjunto visitante del Cumbayá que dirige el Pato Hurtado. Hoyola de gran primera parte del campeonato, la primera etapa fue una de las figuras. Castigaba cruzado de zurda de penal y ponía a ganar al delfín de Guillermo Duró. Juan Pablo Ruiz Gómez arranca esto por la izquierda y luego la pelota queda servida dentro del área. La quería el 9, sin embargo le queda al otro 9. Jugó con doble punta, Rodríguez se la quitó a Castelli y se encargó de poner el 2 a 0. Jorge Ordóñez de penal, dos penales al menos discutibles para el Nacional, le permitirían levantar un partido que estaba perdido en casa. Tuquito Ordóñez descontaba el 2 a 1 y luego es Solís en otro penal también discutible para poner el tanto de la paridad para los puros criollos que solo tienen un triunfo en la segunda etapa y después todos los partidos empatados. Independiente del Valle comenzó perdiendo, Romario Caicedo centra, Aníbal Chalá finaliza. Los dos laterales de Melec se encargaron de poner la primera. Jugada que fue a revisión de VAR, no había fuera de juego, Brian Loaiz entonces marca el centro y es gol de Melec en campo de Independiente del Valle. Borde interno y el 1 a 0 para el equipo de Hernán Torres. Luego todo fue de Independiente que gobernó el partido. Pedro Caicedo aparece como 9 dentro del área, desmarque por dentro. Pase de Lolo Farabelli, gran figura de partido, se saca Romario Caicedo y de borde interno la pone adentro, golazo para el empate de Independiente del Valle. El ex Barcelona y Delfín con un lindo gol y un lindo desmarque. Centro de Sornosa, la baja Kendri Paez y luego cierra Lolo Farabelli, gol y asistencia. El argentino que fue la gran figura de partido y Kendri Paez que fue muy bueno lo que hizo en el segundo tiempo, triunfo merecido de Independiente del Valle. Guayaquil City fue más pero Aucas anotó el solitario gol de Medina. La baja Kangá, el zaguero central y el 9 colombiano que la pone en la red para el triunfo de Aucas. Orense rompió la mala racha de cuatro derrotas consecutivas y derrotó a Libertad Quiñones. El zaguero central se encarga de poner el 1 a 0 de partido luego de este córner muy combado. Ganaba así el equipo machaleño en el 9 de mayo ante un Libertad que es el último de la clasificación y es candidato fijo para el descenso. Dani Coronel recibe de Martínez Borja fuerte abajo. Para poner el 2 a 0 que iba redondeando la victoria del equipo de Juan Carlos Pechón León, el estratega ecuatoriano. Muy lejos para el golero del conjunto de Loja. 2 a 0 el partido con un Orense que era superior. Buen partido de Robert Burbano. La jugada la arranca a él y luego le queda Andrade. El ex Olmedo había perdido espacio. En el 11 Estelar entró al cambio. Aquí se encarga de poner la tercera del partido goleada de Orense que vuelve a soñar con clasificar a Copa Sudamericana luego de este triunfo ante Libertad. Y en el Monumental, Barcelona derrotó a técnico universitario con solitario gol de Paco Rodríguez. Partido difícil para Barcelona. Fue muy difícil el partido por lo que hizo técnico universitario y así se llevó el triunfo del equipo amarillo.